¿Sabes que tienen en común Facebook, Youtube, Twitter o Instagram? Si exacto, las hicieron en Estados Unidos. Vale, no es eso en realidad aunque es cierto. En realidad lo que comparten en común es que son plataformas sociales en las que bueno, tanto puedes subir fotos, videos, escribir la primera tontería que se te viene a la cabeza y claro está, avergonzar a tu amigo en una posición de invulnerabilidad. Pero al margen de todo ello hay otro elemento que aún no he mencionado, un elemento que puede determinar tu popularidad, seguro que ya lo sabes. Además el título me delata, solo me... Buah, esto no tiene buena pinta. Esos pulgares arriba han conseguido transformar este mundo global. Algunos seres humanos, bueno, si es que se les puede llamar de esa manera, llegan a ser estupides con tal de conseguir ese edito afirmativo. Sin importar si es lo que implica comprometer su integridad personal, pero si hay alguien que se beneficia de esta forma de interacción son las mujeres. Basta solamente con enseñar una sola foto y enseguida tienen cientos de me gustas. Que si una foto recién levantada, otra tomando un café... Y mira por donde, una foto haciendo los deberes. Pfff, todo muy casual. En realidad los hombres tenemos algo de culpa en ello. Es ver a una mujer cerca y corren todos en maná. Es más, tal ha sido su impacto que incluso es la prueba de fuego en una relación. Si de verdad te importaba, le pondrías like a las fotos que subo cuando estoy con ella, pero nada, ni un comentario. Bueno, creo que he abierto demasiado la boca por hoy. Mientras pienso la siguiente tontería que puedo producir para este canal, ya saben cómo me pueden ayudar. Un me gusta no cuesta nada. Así colaboran con la causa. Tengo que seguir explicando que es gratis o me gusta. No les cuesta nada. Con eso ayudan al crecimiento de este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!